Hoy es jueves y como cada jueves a partir de ahora, cada vídeo no, nuevo vídeo. Sí, como habréis visto he cambiado el color de la intro porque me apetecía cambiar un poco. Están los obreros abajo y hoy es un buen día para que hayan obreros. Es genial para grabar, genial. Habéis visto que he cambiado el color de la intro, he puesto así un verdecito porque he dicho, oye, nuevo año, color nuevo. Y lo que iba a deciros, muchos estaréis, por cierto, la luz que entra es pésima, hoy no se ha hecho de día en todo el día, hoy es de noche, hoy todo el día es de noche. No sé, no llueve ni hace nada, no entiendo. Estoy aquí con un foco, entonces la luz no es muy buena, pero bueno. No iba a subir vídeo hasta el 24 de enero y diréis, ¿y qué haces aquí? Pues estoy aquí porque, chicos, me habéis hecho bullying. Igual tú no, pero mucha gente me está haciendo bullying, una cosa que no es normal. Había gente muy maja que me decía, oye, estás desaparecido, oye, sube vídeo. No, no, hay gente que es que me ha insultado y a mí me ha sentado muy mal. No, bueno, en verdad no. O sea, estaba de vacaciones tocándome los huevos. ¿Sabéis qué es eso? Tocándome los huevos porque lo necesitaba, porque como sabéis, en diciembre es que no paré. Subí 21 vídeos, en diciembre subí 21 vídeos de 31 días. O sea, creo que está muy bien. Entonces, me tomé unas vacaciones y dije que el 24 de enero volvería. Se me ha atacado, se me ha insultado, se me ha dicho de todo. Vago, vago con B, que a mí eso me ha dolido, me han sangrado los ojos y he dicho, tengo que volver ya. Entonces, aquí estoy, claro, un jueves para comunicaros unas cosas, varias cosas, muchas cosas. Uno, como habéis visto, he rediseñado mi canal. Tengo una nueva foto de perfil en mi canal de YouTube y también una nueva foto de portada. Y eso, y la intro, la cancioncita, hay novedades pequeñas, pero las hay. Segunda cosa que es más importante aún, sí chicos, como habéis escuchado bien al principio del vídeo, cada jueves tendréis nuevo vídeo. ¿Y los domingos qué? También tendréis dos vídeos semanales. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? No os oigo. Eh, pues eso. Así que ya no soy más vago. De un día a dos días. Vale, como los viejos tiempos. ¿Qué más novedades? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, por fin vais a tener GH Sims, la segunda edición. Porque todo el mundo me lo está pidiendo ya. ¿Para cuándo GH Sims? ¿Para cuándo GH Sims? ¿Qué día? El 4 de febrero. ¿Con quién? No será esta vez con Fran y con Laura. O igual sí. Pero va a ser con youtubers. Con 6 youtubers, contándome a mí. Con lo cual, yo y 5 más. ¿Cuáles son estos 5 youtubers? Pues cada domingo, a las 12 del mediodía, por Twitter, podréis ir viéndolo. Ya descubrí hace dos semanas que uno de ellos iba a ser Kiki y yo, y la semana pasada dije que uno iba a ser Fizpireta. Os quedan 3 más. Este domingo, por cierto, a las 8 ya empezaréis a tener vídeos, como el año pasado, como cada semana. Ya empieza, esto ya empieza. Y el primer vídeo, como ya dije, va a ser el Draw My Life. Bueno, el primer vídeo no, porque es este. Sin contar este, el Draw My Life. Y dicho esto, que este año os aseguro que habrán muchísimas novedades. Mucho baile también. Ya por fin voy a ponerme a tope con mi proyecto. Y para acabar ya este vídeo, os voy a pedir un pequeño favor. Ya que me voy a poner las pilas desde ya. Mis vacaciones al final han sido súper cortas. No pasa nada. No os lo voy a echar en cara a la gente que me ha hecho bullying. No pasa nada. Os voy a pedir un pequeño favor. Estoy nominado en unos premios. Bueno, mentira, en dos premios. Los premios Blogger y los premios... Voy a buscarlo porque no lo sé. Zos Hours 2015. Hours. O como sea. Estos últimos, los Zos Hours 2015, es muy fácil. Aquí abajo, en la caja de descripción, os dejaré el enlace. Tenéis que entrar. Tienes que votar por vuestro cantante favorito, vuestro grupo. Yo he votado a la Sui California. Oye, llámadme loco, pero yo me hace ilusión. También está Maverick como artista revelación. Obviamente le he votado. Y al final de todo, la última categoría es YouTuber del año. Y estoy nominado nada más y nada menos que con Yalomelo, con Juan Masaurus, con Ro en la red. Y sé que es un poco imposible, por no decir muy imposible que gane. Pero oye, me hace ilusión. Y un voto, un voto y un voto. Al final, oye, igual quedó último, pero con muchos votos. Igual, quién sabe. Así que ese granito de arena que me podéis aportar, os lo agradecería muchísimo. Ahora viene el complicado. Premios Blogger. He sido finalista. No ha sido por votos, no pasa nada. Pero ha sido por un jurado que al final, chicos, pues yo supongo que les habré dado pena. Y han dicho, venga, a este chiquito que es muy majo. Y me han puesto en la final. ¿Qué pasa? Que ahora tenéis que votar otra vez. Sí, pero bueno, si lo podéis hacer, os lo agradeceré muchísimo. Abajo en la descripción del vídeo os lo explicaré todo perfecto. Pero es mediante Twitter o mediante Instagram. Hashtag Premios Blogger, con dos Gs. Y hashtag PV39. ¿Por qué 39? Yo no entiendo esto, pero aquí estoy yo. Y como veis, por aquí pone PV39. Es mi código. En el mismo tweet tenéis que poner el hashtag Premios Blogger y PV39, que soy yo. Y eso ya contabiliza como un voto. También cuenta como un voto cada retweet que consigáis. Y por Instagram lo mismo. Ponéis una foto con los hashtags esos. Y por cada comentario que tenga, también es un punto. Algo así. No sé si os quedará muy claro, porque ni a mí me queda muy claro. Que me haría muchísima ilusión. Oye, ya que voy a ir a la gala de los premios, si de repente suena la campana y gano, pues, oye, alegría que me llevo. Y nada, chicos, que espero que os haya gustado esta sorpresa. Que de repente, hoy jueves, no os lo esperabais y tenéis vídeo. Y a partir de ahora, cada domingo y cada jueves, nuevo vídeo. Me despido ya, que soy un pesado y me enrollo muchísimo. Hostia, que fuerte. Este domingo, que esto tengo que decirlo, no solo hay nuevo vídeo. Porque ese vídeo lo podéis ver más tarde. A las 7 de la tarde, en la sala Teatro Bodevil de Madrid, vamos a actuar con la canción de Sony. Con las bailarinas y con Frank Cohen cantando en directo. O sea, un show que no os podéis perder porque va a ser, ah, hostia, hablando claro. Y aparte, yo bailo en otro número porque es como una especie de shows, ¿vale? Y yo bailo con un show que coreografía Carlota Blocks. Así que nada, solo son 6 euros de entrada, creo que es. Y a las 7 de la tarde, hasta las 11 habrán actuaciones. O hasta las 10, o así. Así que nos vemos el domingo allí, aquí, en Madrid, en el Teatro Bodevil. Y después ya cuando lleguéis a casa, veis el vídeo que he subido. Me despido. Uy.